Gente, ya vi Terrifier 2, esta película de la que mucha gente ha estado hablando, pero déjenme les digo que es una completa farsa todo lo que ha estado circulando por las redes y por artículos e incluso por Rotten Tomatoes críticas de que hay gente desmayándose, hay gente vomitando al ver la película, hay gente que se sale a la mitad de la película por el terror intenso, el gore, todo esto. Yo digo que es una exageración, no sé a qué tipo de público le pusieron a esta película, a ese público cristiano, a niños, no lo sé, pero Terrifier 2 es mala. Ni me sorprende. No les voy a resumir la historia ni les voy a resumir la película por completo, simplemente les voy a decir que la historia es muy básica, los que ya vieron Terrifier 1 ya saben de qué va, art acechando a personas, en este caso los protagonistas de esta segunda entrega, en este caso tiene un acompañante, art, que por ahí él nada más puede ver y a veces cuando el guión lo requiere lo ven las demás personas. Ahora lo que falla mucho en esta película es el factor predecible, ya sabes, ya te cantan prácticamente a quién van a matar y quién va a sobrevivir, ya prácticamente te lo cantan desde que empieza la película, ves las actitudes de las personas a las que van a matar Art, entonces prácticamente eso ya está cantado de ley. Eso le quita de cierta manera pues ese factor sorpresa de saber quién va a ser su próxima víctima, por qué, no lo sé, o sea, tener un poquito más de desarrollo en ese sentido. Sé que es una película de bajo presupuesto, no se le puede pedir mucho, pero por lo menos pueden idearse algo original que sobresalga de las demás películas slasher o de los demás géneros y de entregarnos algo pues que sea diferente. También el final de esta película es súper fumado, no sé de dónde se sacaron el guión para sacar este final, pero es el final más bizarro que haya visto de cierta manera. No sé, entraron muchas cosas y ya me estaba desesperando un poquito la película y ya cuando vi el final dije esto en definitiva sí es de lo peor que he visto en el año. No voy a negar que Art me encanta el aspecto que tiene, me encanta que pueda convertirse en un ícono del slasher, un ícono del terror, pero con estas películas dudo que llegue a pasar eso, simplemente va a ser como un más. Obviamente ya está pegando la imagen de Art para poder contemplarlo como un futuro ícono de cierta manera, pero las películas de él hacen que no sea la mejor opción como para darnos una idea de que sea de terror. Incluso la película en ciertas partes me empezó a dar risa, pero por lo mal que está. Ahora vayamos con la parte que a muchos les interesa, a muchos les interesa saber qué pasa con las escenas de gore. Si están a un nivel extremo de no puedo ni ver, me voy a tapar los ojos, voy a vomitar, me voy a desmayar. La respuesta es no, la respuesta es no. No sé qué película les pusieron a esas personas, pero la película que yo vi de Terry Fire 2 se nota a legua, se nota mucho que es muy falso todo. Yo sé que sí, es una película de bajo presupuesto, pero por lo menos puede ser creativo. Yo se notaba, por lo menos yo y todas las personas que vieron la película conmigo, se notaba mucho ese estilo como plasticoso de los cuerpos que usan como dobles para lastimarlos y todo eso. Entonces eso le quita muchísimo, le resta muchísimo a ese factor de perturbación que te causa la película. Cuando te das cuenta que él le está pegando un muñeco, cuando te das cuenta que la piel literal parece de chicle. No lo sé, son cosas en específico que hacen que no tenga ese factor de realismo de cierta manera o de perturbación. No lo sé, en lo personal y a comentarios de otras personas sí se vio muy mal el tratamiento que le dieron al maquillaje. Eso sí, hay muertes que están ingeniosas por parte de Art y no lo voy a negar, digo, hay muertes que me dieron risa, pero por el ingenio, o sea, me causó inquietud de cómo lo hizo. Y en cuestión del guión hay veces en las que a Art lo hacen demasiado fuerte o a veces lo nerfean tanto que pues ya pierde el sentido. No hay ninguna de las muertes que me haya impresionado tanto. Digo, si eres una persona que nunca ha visto un slasher, puede que ésta te impresione, puede que ésta te impacte, pero no al punto de vomitar, desmayarte. Digo, también depende mucho del tipo de persona a la que le estás mostrando esta película. No es algo del otro mundo, no es algo innovador. Hemos visto muertes más creativas en películas como Zone, La Masacre de Texas. O sea, hemos visto cosas un poquito que se apegan más y se entiende también por el tipo de presupuesto. Pero tiene cosas muy ingeniosas, tiene cosas... A veces la película sí se toma como que un poquito más de terror en ciertas partes y son contadas, no en todas. Al final de cuentas, si la ves como un tributo a los slasher, puede ser una película pasable. Más si ya lo ves como una película que trata de encajar en el género slasher, pues está pésima a mi gusto. Yo le daría una calificación de 3 de 10. Hay mejores películas allá afuera independientes, hay mejores películas por ahí japonesas, chinas, que están haciendo de género slasher, igualmente de bajo presupuesto y que tienen una mayor calidad y tienen mayor ingenio al momento de ejecutar este tipo de películas. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya la vieron. ¿Qué opinan acerca de Terrifier 2? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les causó algo? ¿Les perturbó? ¿O cualquier sensación que les haya causado a la película? No olviden dejarlo en los comentarios. Y pues los veo en el siguiente video. Bye. Es una mierda.